Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un día maravilloso Si son nuevos, hola y bienvenidos, yo soy Alison y para el video de hoy He decidido que hoy va a ser mi primera impresión sobre un secador, cepillo secador Como le queramos llamar, no sé, un cepillo blower como usualmente por lo menos acá yo lo he escuchado Así que si les gusta este video, no olviden darle me gusta, suscríbanse a mi canal para que sean parte de la Adi Family Y denle a la campanita para que les llegue una notificación de cada vez que yo subo un video, así que comencemos Así que para el cepillo blower de hoy, el que voy a estar probando es el de Revlon Así es como se ve, en realidad no es muy pesado, está bastante, tú sabes cómo es Está fácil de aguantar, tiene lo que son tres ajustes aparte del botón de apagado Tiene el que es el cool, el que es el low y el que es el high Entonces, ante tema, voy a montar mi Olaplex número 7, que si han visto mi video yo probando Olaplex número 7 Saben que llamo este producto, así que lo voy a aplicar en el pelo Y voy a comenzar a secarme y peinarme el cabello Y mi pelo está húmedo pero no está encharcado Porque obviamente, pues, en lo que me preparaba y eso puede ser seco un poquito Aparte de que no quería, como que, pasarme esto con el pelo medio enchumbado Literalmente saliendo de la ducha Así que, con todo esto y comenzamos Ahora yo me estoy usando el setting high y me puso un pinche aquí para poder secarme lo mejor aquí abajo Y no sé si están viendo que le estaba dando como una vueltita para dentro aquí en la pollina para poder hacer esto mejor en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pelo es ondulado Así que yo siento que lo plancho, o sea, esto no es para planchar esto, es para darle, tú sabes, un toque o whatever peinarte Y está bastante lacio, se siente súper bien, aparte de las gotitas Aquí tiene una forma, porque en una vez se pille hacia afuera así, para darle como un... Entonces también, ¿ves? Y siento que sale súper bien Así que si quieres algo rápido, tú sabes, secarte el pelo rápido y como que no tienes tiempo para planchártelo Y no tomar mucho tiempo en el cabello Esto de verdad que es una buena opción Yo no pensé que me esperaba gustar tanto Estoy súper satisfecha, funcionó bien rápido, me lo secó bien rápido y... ¿Estamos? Esta ha sido mi experiencia con el Revlon, de verdad que me gustó Está un poquito ruidoso No te voy a mentir Pero vale la pena Así que nada, espero que hayan disfrutado este video No olviden suscribirse y ser parte de Lani Family Dale like, compartir el video Y nada, los veré bien prontito en mi próximo video Bye ¡Gracias!